Hola, me llamo Liliana Navarrete, tengo 18 años de edad y yo estoy participando aquí en nuestra belleza mexicana representando el estado de Nayarit, el estado de origen de uno de mis abuelos, pero yo soy nacida en Jalisco y aquí yo estoy participando en nuestra belleza mexicana porque yo encuentro que esta es una oportunidad muy buena para mí para desarrollarme, cómo hablar en público, tener confianza en mí misma y así para compartir experiencias bonitas con las demás muchachas que están participando aquí también y desde que yo he empezado aquí he visto que las muchachas también como yo hemos mejorado mucho desde que empezamos estuvimos muy tiesas, muy sin poder, con mucha vergüenza y hoy ya nos sentimos con mucha confianza, nos ayudamos mucho y eso es lo que me gusta aquí que no nos criticamos, aquí nos estamos ayudando en todo. Además yo aquí estoy viviendo en San José, he vivido aquí toda mi vida y estoy ahorita atendiendo el colegio De Anza College, también a mí me encanta el deporte, yo he sido muy atlética desde muy chica, siempre he ganado premios y he ganado muchos premios por mi participación, yo estoy jugando al fútbol, cross country, track and field y es una pasión que yo tengo por el deporte, desde la mañana hasta la noche a veces yo he estado haciendo ejercicio, voy al gimnasio, ando a la bicicleta, voy a las montañas y caminar o correr o lo que sea, pero a mí es una pasión que yo tengo porque es muy salud, es muy, te ayuda mucho mentalmente y también en tu física y también a lo que a mí, yo soy una muchacha muy feliz, siempre me vas a mirar sonriendo, con una actitud muy buena, a mí yo soy una muchacha tranquila, muy tranquila y también nunca me vas a mirar enojada, yo no me enojo muy rápido, tengo un corazón muy grande, que si miro a una persona en la calle que necesita dinero, que lo miro que está pobre o está pidiendo, pues yo ahí les doy dinero para que compren comida o algo, porque a mí me duele mucho mirar personas que viven en la calle, aunque ellos lo tienen más difícil que nosotros, nosotros nos notamos y ahí yo intento ayudarles a ellos y pues les quiero dar muchas gracias a mis padres que me han apoyado desde muy chica en todas mis actividades que yo he hecho, aunque a veces eran muy difíciles a tiempos, pero somos, hay una familia muy grande que siempre me ha apoyado y en todo siempre hemos triunfado, por eso venimos aquí a los Estados Unidos para triunfar en la vida, no nos debemos que evitar, y pues muchas gracias y yo soy Liliana Navarrete y espero que voten por mí, vayan a NuestraBellezaMexicana.com para que voten por mí para ganar la corona, gracias.